Soy una niña que le gusta soñar, soy influenciadora caleña, hace cuatro años vengo creando contenido y ahora pues lo que estamos haciendo es tratar de ayudar a las personas. Esta creadora de contenido con cinco años de trayectoria afirma que aprovechará cada momento de su vida para sacar grandes ideas. Yo al principio jamás me imaginé ser creadora de contenido digital, pensaba ser futbolista profesional, pero un día con mi primo decidimos empezar a hacer videos así recochando como un hobby, cuando yo vi el primer video que hice me encantó demasiado la verdad, yo dije wow yo tengo talento, yo la doy more, yo aquí la doy. Entonces desde ese momento yo dije no voy a empezar a crear contenido y le dije a un amigo ve quiero empezar a crear contenido y él me dijo de una y me apoyó y desde ahí empezó todo, empecé a contactarme con personas que también hacía videos y de ahí fue donde me hice dar a conocer. El proceso creativo para realizar sus contenidos se basa en la diversión, por eso la base de cada idea es generar momentos de alegría. Con mi equipo de trabajo pensamos pues en las ideas, que nos puede funcionar, que no, entonces cada uno empieza a dar las ideas que tiene y de ahí formamos una y ya ejecutamos, hay uno que pues el que edita, yo la que tengo que salir en el video, el otro que lo proyecta y así. Su fuente de inspiración para crear contenido son el poder contagiar de su energía a todos y hacer sentir bien a las personas con lo que hace. Yo le dije a mi equipo pues de trabajo que hiciéramos algo boom para enero, empezar el año con toda y pues nada como ayudar a las personas y aportar un granito de arena, entonces empezamos a hablar como que bueno que podemos hacer, entonces cuando pensamos en los domiciliarios muchas veces las personas no piensan en ellos, les toca sol, les toca lluvia y muchas veces los tratan mal, entonces como pues Marilyn, como sería Marilyn dándole una propina grande, entonces ahí fue lo del video y fue muy bonito. Por medio de sus redes sociales, Marilyn desea enviar un mensaje de solidaridad y de ayuda a otras personas. Hola y un saludo para todos los televidentes, muchísimas gracias por permitirme que ustedes me vean el día de hoy, aquí les voy a dejar mis redes sociales como arroba Marilyn Gisela, me pueden encontrar en toditas, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en toditas. Gracias, bye.